Esta es una advertencia, te recomiendo que no veas esta crónica si tienes hambre, y es que te voy a llevar a conocer el taco más chilango, el taco de suadero, el que nos representa a todos los capitalinos. Esto es una crónica urbana más. Nadie sabe realmente su origen, pero la verdad absoluta en la gastronomía callejera de la Ciudad de México, nadie la tiene. Lo que sí te puedo contar es que este taco nos ha acompañado en las buenas y en las malas, en la fiesta, en la cruda, porque es chiquito pero llenador, y además es muy económico, accesible para todos. Es el taco de suadero. ¿Usted por qué cree que los tacos de suadero sean tan famosos en la Ciudad de México? Por lo rico, ¿no? Es fácil prepararlo. Ahí vamos, pero sí. ¿El taco de suadero podría ser el taco de la Ciudad de México? Puede ser. ¿Por qué cree que sea el taco que no represente a la Ciudad de México? Por lo rico, ¿no? Por la tradición. La tradición de los tacos. ¿Qué tipo de carne es? ¿Cómo se prepara? A ver, cuénteme nada más. Pues el pecho, el pecho lo cortamos, lo echamos al comal, y ya se hace ahí, se saca el suadero, de maciza, con gordito. ¿Pueden venir desde trabajadores, oficinistas? Los que gusten, los que gusten pueden venir. ¿Alguna anécdota que usted tenga con algún cliente, algo que, cómo atiende usted a los borrachos? Ah, no, a los borrachos, sí. A los borrachos, es decir, no lo entendemos. Sí. Oiga, ¿y en qué consiste que sea barato este taco? Dice que está barato, pero muchos dicen que es tan caro. ¿Ha subido? Sí. Muchos ya se quejan que dicen que está caro, pero como van bien servidos, van bien servidos, bien vendidos, pues vale la pena, ¿no? El precio. Ahora hay diferentes formas de servirlo, ¿de qué manera lo sirve usted, el suadero? ¿En trozo, picado? Si quiere, en trozo, picado, o sea, pues, en trozo, maciza, suadero, longaniza, tripa, vientrocito. ¿Hasta qué hora está abierta aquí? De 10 de la mañana a 12 de la noche. A las 12 de la noche. Que me guste. Con el pasar de las décadas, ha evolucionado la oferta gastronómica de la Ciudad de México, sin dudarlo. Sin embargo, el taco de suadero se mantiene como uno de los tradicionales y favoritos, no solo de los chilangos, de los que visitan la capital del interior de la República, o también de los que visitan de manera internacional la capital del país. Habrá quien los prefiera para desayunar, comer o cenar. En trozo o picadito, campechano o de longaniza, con cebolla, cilantro, en torta y hasta en tostada. Hay para todos los gustos. Es por eso que recorriendo la Ciudad de México, encontraremos seguramente un puesto en la esquina, en donde se reúnen los clientes de todas las clases sociales, oficios, profesiones y diferentes trabajos, todos con el fin de degustar un platillo que nos identifica ante el mundo. Nuestro taco de suadero. Y es aquí donde surge y nace todo, en donde se surte la carne para las taquerías, no solamente de la ciudad, sino de los alrededores. Son los mercados de la Ciudad de México en donde empieza toda la magia del suadero. Y justamente vamos a hablar con un carnicero que lleva 40 años trabajando y vendiendo esta carne para todos los capitalinos. El suadero viene de la red, la red se compone en dos partes, que es media, media, se llama media mitad y media mitad se llama una red. Y ahí viene el suadero. Hay dos tipos de suadero, el original y el otro que le dicen el suadero, lo que es pescuezo, pecho, bandería, etc. Entonces es un producto que se vende muy bien dentro del mercado, eso es más económico porque tiene mucha demanda, eso es el suadero. Y el verdadero suadero, el matambre, le cuesta más caro porque es el original. Matambre le llaman los argentinos y nosotros aquí le llamamos suadero, pero ese es el auténtico suadero. ¿Cuántos años lleva usted de carnicero? No, un poquito, nada más 40 años. ¿40 años, toda una vida? Pues sí, toda una vida, yo empecé desde los 16 años trabajando la carne, ¿sí? Pues sabemos trabajar todo tipo de corte que ustedes gusten también. Y aquí mi compa también, mira, por ejemplo, esta es la chuleta americana, pero es mexicano la carne, pero está muy buena. Mira, fresquecito, muy fresquecito acá, mira mi compa cómo lo corta, ¿eh? Cómo se luce mi compa trabajando acá, ¿verdad, compa? ¿Verdad? Es mi compañero trabajando la carne, pura calidad, aquí se vende pura calidad y ve, no lo digo, sino ahí está, frescura, pura chulada. Eso debe de ser una particularidad de la carne, debe estar fresca. Todo es fresco, aquí no hay rezagado, todo es fresquecito. Aquí los señores surtimos a restaurantes y a comedores industriales y gracias a Dios surtimos de todo aquí. Churizo argentino, chistorra, arrachera, de todo tipo de carne, de todo tipo de corte hay aquí. Carnicería Cristo Rey se llama. Perfecto. ¿Vale? Lo que guste, estamos a sus órdenes para ustedes también, los comedores de ustedes, por si tienen comedores, vamos a surtirles, cómprenos. Perfecto. ¿Vale? Pasarán las décadas y este taquito estará seguramente en cada rincón gastronómico de la Ciudad de México. Porque no solo se ha ganado nuestro paladar y el estómago, sino también nuestro corazón. Seguirá siendo nuestro compañero de noches de fiesta y comida de oficina para salir con los amigos y platicar con nuestro taquero de confianza. Ese que siempre está disponible para mitigar nuestro antojo. Muchas gracias por acompañarnos en esta crónica urbana más. Y hey, no olvides echarte tu taquito de suadero. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!